hola mis androides bienvenidos a boy meets books su canal de horror y ciencia ficción en esta ocasión les traigo un book tag el book tag de pizza la gran compañía de disney la gran productora de películas y que este book tag lo saque de un canal que se llama cartas de un lector creo me cae bien no se ve desagradable así que si quiere algún día hacer algo conmigo aquí ando pero mira servidito gabriel garcía márquez casi no me acuerdo de la trama ni lo que pasaba pero sé que me gustó en su momento cuando lo leí en la época de la prepa me hicieron leerlo así que no sé por qué ustedes dirán pero me gustó lejos de frío lejos de frío es una de las historias más infantiles que he leído y que me ha hecho reír reír y reír nombre es uno de los mejores libros que he leído cuando tienen niños honey tengo que decirlo y y uno de mis libros favoritos de stephen king hasta ahorita obviamente lo tienen que ir a leer la casa del trueno no confíes en los rusos no confies en los rusos de plano me enseño eso no confies en los rusos rojo y rojo blanco y sangre azul una novela lgbt de amor con este un el príncipe de inglaterra y el hijo de las de la presidenta de eeuu que más bonito pueda ver eso y qué tensión di dune dune me lo devoré pero así de que en friega loca no pare estuvo buenísimo este libro fue una bendición que lo haya releído y que me haya encantado como la primera vez lo disuerte bastante este es el más viejo creo yo el de fantasmas de peter strough no tengo la sobrecubierta pero me hubiera encantado lo consigue en librería ambulante así que si quieren ir a conseguir libros en cancún de buena calidad y buenos aquí hay ya sabía haber sacado la reseña de me dejaste entrar y esto es una basura se ve hermosa la portada pero es una basura lo que tiene adentro camila bruce no vuelves a escribir por favor no te quiero volver a ver en la vida bajo la misma estrella o joyland de stephen king los dos son igual empalagosos pero a diferencia de joyland me gusta más bajo la misma estrella porque joyland no me gustó mucho más doom si hubiese sido en 1984 de plano no pero doom es lo más cercano a lo más bonito que hay porque pues ahí hay bueno a pesar de que hay guerras y conspiraciones pues hay este alienígenas gusanos de arena planetas y todas esas cosas hermosas que me encantan desesperación es una joya de stephen king no puede ser que no no lo haya leído en mucho tiempo vayan a leerlo por favor es urgente que lo lean pero le está en trampa infernal ya conoce mi opinión aquí voy a dejar es la reseña igual la de todas las reseñas que he sacado van a estar acá qué joya de libro y qué joya de slasher también es un buen slasher perdóname franquita algo gato gran pero yo pensé eso de tu libro llamado este que ya también es reseña el lugar donde los equilibristas descansan pensaba que iba que no me iba a gustar pero si me gustó una disculpa que haya extendado mi como que haya visto el libro diga ay no no me va a gustar pero estuvo bien el contenido estuvo bueno y si es ciencia ficción de la buena aprobado por el canal de la ciencia afición aquí en méxico así que pues qué más no aquí le dejamos mi nombre es yalil khan de boy meets books para ustedes y espero les haya gustado este book tag de pizza y si alguien me ve y lo y quiere hacerlo hágalo no hay problema y espero les guste bye bye y